Muy buenas tardes, aquí estamos como de costumbre con ustedes en el rumbo de la tarde con Miguel Guerrero, Leila Mejía, Valentín Medrano, Sandy Sabiñón, una servidora Olga Almanza y el chitipitiflautico genial, increíble, David que se encuentra con nosotros. Bienvenidos a todos, bienvenido. Como todos los viernes, ¿no? Como todos los viernes. Qué placer contar con David aquí en cabina. Bien, yo quiero, digo, darle las gracias a los amigos que siempre nos siguen a partir de esta hora. De lunes a viernes en la 98.5 FM, rumbo de la tarde. Así que yo quiero referirme muy brevemente a un tema que yo creo que va a dominar la discusión nacional por un gran tiempo, y ojalá así sea. Me refiero a la aparente contradicción que ha habido en las versiones que ha dado Haití y que ha dado el gobierno dominicano sobre lo conversado en Los Ángeles, donde tiene lugar la reunión cumbre, la reunión cumbre de América, ¿no? Sí. Que convoca cada cierto tiempo a los Estados Unidos, no anualmente, como es la conferencia cumbre hispanoamericana. Creo que estas son cada tres años, cada cuatro años. ¿Qué permite a los Estados Unidos discutir o conversar frente a frente a los líderes de América Latina? Cosa muy infrecuente, ¿no?, en la historia de las relaciones, porque América Latina es el patio olvidado de los Estados Unidos. Y ese ha sido uno de los grandes errores en materia de política internacional que los Estados Unidos han cometido a lo largo de los últimos 100 o 125 años. Incluso hay todavía, los Estados Unidos no entienden aparentemente todavía, o gente de los Estados Unidos con poder no entienden todavía, la importancia de una armónica y creciente relación con sus socios del continente. Compartimos un mismo hemisferio que tiene el nombre de América, todos somos América. Estados Unidos no es América, Estados Unidos son los Estados Unidos de América. Y México se llama Estados Unidos mexicanos de América. Y todos los otros países, y nosotros con toda propiedad podríamos llamarnos República Dominicana de América, porque estamos en América. América no es propiedad única, ni es un patrimonio, ni es un monopolio de los Estados Unidos, a pesar de que muchas veces quieren convertirlo por la riqueza de este continente. Bueno, a lo que me refiero, para concretar, es que en la reunión que sostuvieron el primer ministro Henry de Haití y el presidente dominicano, Luis Javier Nader, antes de que se pronunciara, antes de que concluyera la reunión, creo que fue hoy mismo, ¿no?, en la mañana. Así es. Hay un cambio horario de tres horas, y a veces de cuatro, un cambio en el uso horario dependiendo la temporada. En esta época yo creo que solamente son tres horas, pero hay veces, creo que en la temporada otoñal, en los meses de otoño, octubre, noviembre y diciembre, creo que es un poco más, creo que son hasta cuatro horas. Bueno, eso podríamos confirmarlo después, y es irrelevante a los fines que voy a decir, ¿no? Hubo versiones diferentes de Haití y de la República Dominicana con relación a los tratados en esa reunión. Y fue diferente porque el presidente dominicano se apresuró a poner en, a desmentir al presidente haitiano, de una manera muy diplomática, sin entrar en polémica, y eso hay que reconocerlo, porque el primer ministro haitiano dijo que había llegado con el presidente de la República a un acuerdo sobre dos puntos. El primero sobre que la República Dominicana se había comprometido a documentar a los haitianos que se encuentran residiendo en forma irregular en la República Dominicana y que también había comprometido el voto dominicano para que una ex ministra de salud de Haití fuera designada a ocupar la vacante de la presidencia de la Oficina Panamericana de la Salud. El presidente dijo que eso no se correspondía con la verdad. De hecho, aquí tengo el comunicado que emitió precisamente. Claro, pero después lo lee textualmente porque sería bueno, pero yo quiero insistir en este punto. Y el presidente dijo que primero que él no había llegado a eso, que todo lo contrario, que lo que se había conversado es que Haití tiene la obligación con su país, con su pueblo, y yo creo que en eso el presidente está en lo cierto, tiene la necesidad, la obligación de documentar a su gente, y que una vez documentado a su gente, la República Dominicana no tendría ningún inconveniente en regularizar eso. Yo creo que eso está bien. Eso es un buen paso para ambos países. La segunda es, con relación a lo de la Oficina Panamericana de la Salud, el presidente dijo que no podía concertar ese compromiso porque Panamá tiene una candidata y la República Dominicana, Panamá y Costa Rica han formulado o han llevado a cabo una alianza, un acuerdo de alianza para impulsar la democracia en toda esa zona en la que son influyentes. Entonces, de manera pues que, y yo le doy la razón al presidente de la República, por una sencilla razón de que lo que él ha dicho, rebatiendo lo dicho por el primer ministro haitiano, se compadece y va acorde con lo que él ha dicho siempre sobre el tema haitiano. Y que repitió en su discurso de esta tarde también, cuando le tocó hablar del tema migratorio. Mira, eso, yo creo que eso nos da una lesión muy importante. Y es que, aparentemente Haití conoce las debilidades en el ámbito de la comunicación del gobierno dominicano y se aprovechó de eso, ¿no? Se apresuró de eso porque a veces el presidente a lo mejor fue discreto, dice, bueno, lo que yo tengo que conversar con Haití, cosas que solamente nos conciernen a nuestros dos países. Y el mismo presidente había dicho que posteriormente se iba a dar un comunicado más amplio. Aparentemente la declaración de Haití ha obligado al gobierno a adelantar ese comunicado. El presidente dijo, y en eso me pareció correcto, que un asunto que se trata a ese nivel no tiene que ser divulgado inmediatamente. Y la importancia de eso es que el país aprenda y ponga como una obligación de la otra parte, especialmente cuando trata con Haití, de que todo lo que se trate sea objeto de una divulgación a través de un comunicado conjunto. Y no versiones verbales, porque normalmente a veces uno incurre en imprecisiones cuando habla y lo que está escrito se revisa, se vuelve a revisar, se ponen las comas donde van, se ponen los puntos y comas donde van, los puntos y aparte también, y se eliminan aquellas palabras o aquellos vocablos que pueden ser ambiguos y que puedan dar diferentes interpretaciones o antojadizas interpretaciones por parte de terceros con relación a los temas tratados. De manera porque yo creo que eso, y es una pena que ese haya sido el desenlace o el resultado de una reunión entre los dos líderes de los dos países, digo líderes porque es el primer ministro de Haití, y el primer ministro es el jefe del gobierno haitiano, porque tiene un sistema diferente al de nosotros. Porque nosotros estamos condenados, y digo condenados para no erigir la sensibilidad de los nacionalistas que entienden que un acercamiento con Haití es un pecado capital, y que es una especie de una traición a los símbolos patrios y todo eso. Que yo creo que por eso es que el gobierno lanza este comunicado, porque primero fue una falta de tacto político por parte del ministro haitiano. Que salió de ahí aparentemente para dar esa declaración, quién sabe si con una intención deliberada. Yo creo que el país está, nosotros estamos en la obligación, señores, de propiciar un acercamiento honorable, en condiciones honorables para ambas partes, respetando a Haití y exigiendo respeto mutuo hacia nosotros. Nosotros somos, tenemos una, no es verdad que nosotros somos un país, nosotros tenemos, es un país de mulato y de negro, eso yo lo entiendo, pero nosotros, nuestras raíces son judeocristianas, señores. Somos dos países totalmente diferentes que tienen la necesidad de convivir pacíficamente porque comparten una frontera en una isla, y somos un caso muy peculiar en el mundo. Si somos el único, la única isla, que no es muy grande tampoco, de apenas 70 mil y pico de kilómetro cuadrado, 48 mil y pico, nos corresponden a nosotros, 48 mil, que comparten un país con dos naciones, con historia tan distinta, cultura tan distinta, y sentido de la convivencia incluso totalmente diferente, y además con un nivel de desarrollo totalmente diferente, que prácticamente forza a muchos del otro lado de la frontera a buscar lo que no pueden encontrar de aquel lado, encontrarlo en la hospitalidad dominicana, porque nosotros somos un país que ha demostrado, a lo largo de su historia, muy accidentada y todo lo que uno quiera, pero hemos demostrado que somos un país amante de la paz, que somos un país respetuoso de los tratados que concertamos con la comunidad internacional, y que estamos obligados a hacerlo, porque nosotros no somos un país que vive aislado, nosotros somos parte de la comunidad internacional, y la comunidad internacional se rige por reglas que todos los miembros tienen que, están obligados a respetarlas. Así es. Léete el comunicado, que yo creo que es interesante. Vamos a leerlo, porque es importante ver cuál fue la posición del gobierno, que querían dejar muy en claro cuáles fueron los puntos en los que se basó esta reunión. El comunicado dice lo siguiente, el gobierno dominicano aclara que en la conversación bilateral sostenida el 9 de junio de 2022, Ah, fue ayer entonces. Sí. En el marco de la cumbre de las Américas, entre el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el primer ministro de Haití, Ariel Henry, no hubo ningún tipo de compromiso para regularizar la situación de los inmigrantes y trabajadores haitianos en el país, o para apoyar la candidatura de la ex ministra de Salud Pública haitiana, Florence Gilliam, para el cargo de directora general de la Organización Panamericana de la Salud. La posición del presidente Luis Abinader en estos dos temas fue la siguiente. Primero, con respecto a los inmigrantes y trabajadores, el gobierno de Haití debe realizar todos los esfuerzos para prever de documentos oficiales haitianos a todos los inmigrantes y trabajadores que se encuentren en la República Dominicana. Segundo, con respecto a la candidatura de la OPS, el presidente dominicano indicó que no podía definir ningún apoyo en vista de que el gobierno de Panamá también tiene una candidatura al mismo puesto y es un aliado en el que debemos conversar al respecto. El gobierno dominicano tiene posiciones muy claras con respecto a la agenda bilateral con el gobierno haitiano. Las únicas informaciones válidas sobre los acuerdos o discusiones en el marco de la Cumbre de las Américas son las emanadas de las instancias oficiales de la República Dominicana. Esto dice el comunicado íntegro. Hay un aspecto ahí, un pasaje de esa declaración que está hecha con mucha inteligencia, déjame decirte. Parece que eso fue redactado por gente que conoce cómo se mueve la diplomacia. No fue un comunicado redactado por voceros de prensa, aparentemente, digo yo, porque evita términos que pudiesen herir sensibilidades. Claro. Y además, fíjate que la parte que yo creo que es más notable de ese comunicado es que dice que no fija un compromiso tampoco con Panamá con relación al puesto pendiente. Sino que hay que conversar. Sí, sino que hay que conversar. Es decir, quién sabe si de todas esas conversaciones Panamá, Costa Rica y la República Dominicana al final deciden en aras de una buena armónica relación regional o subregional apoyar la candidatura de la haitiana, lo cual ayudaría mucho a ese país porque sin lugar a dudas eso podría hacer que la comunidad internacional le preste más atención y entienda que los haitianos también tienen derecho a ser escuchados en la comunidad internacional. Y eso iría acorde con los pronunciamientos del presidente que le ha dicho ya basta de hablar tanto sobre Haití, necesitamos acciones porque nosotros solos no podemos porque nosotros somos todavía un país con una economía emergente, para llamarla eufemísticamente emergente donde todavía nosotros tenemos muchos problemas que resolver y nuestra capacidad de solución de los problemas no son de la altura, no son suficientes incluso para resolver los problemas de nosotros mismos como nación. Entonces no podemos cargar con eso. Entonces, lo que tiene que ver con la documentación de los haitianos que viven en condiciones irregulares en la República Dominicana. El país no puede asumir esa tarea porque si tú no sabes quién es la persona que tú estás regularizando, ¿sobre qué base tú lo regularizas? El nombre que a él se le entoje dar. Si es un hombre, si es una persona, una mujer que tiene antecedentes en su país y que nadie sabe cómo se llama, ¿qué nombre le va a dar? El nombre que te dé a ti. No, enséñame un documento de tu país, una cédula, un pasaporte o lo que sea oficial que me diga cómo tú te llamas, dónde naciste, cuándo naciste, cuál es tu profesión, si la tienes, etcétera, etcétera. ¿Dónde vivías en Haití? ¿Cuáles son tus familiares? Porque el país tampoco está de más, la República Dominicana no está de más. Entonces, yo lo que creo que es la manera en que la inteligencia que, lo que quiero decir es que este país tiene que reservar la poca inteligencia que tiene, si tiene, eso yo, es una forma, una broma de decir, un acto de humildad, para resolver un problema porque nuestro principal problema en política internacional es, sin lugar a dudas, Haití, porque Haití no solamente es un problema de política internacional para la República Dominicana, es un problema de seguridad pública, de seguridad nacional, Haití. ¿Se resolverá con el muro, don Miguel? Bueno. ¿O parte del problema se podrá resolver con el muro? Bueno, yo he dicho, tú has tocado un tema que me permite a mí decir algo, yo siempre he creído que los muros, si hay que construirlo, lo construimos. Y yo he dicho algo que no lo digo como una ofensa, tú construyes un muro de tantos metros hacia la altura y al lado del muro, de este lado, le hace un canal y lo llena de cocodrilos y después le hace otro muro al lado y lo llena de cocodrilos alrededor y se van a seguir metiendo. El problema que nosotros necesitamos hacer es un muro de prosperidad en la zona porque la debilidad fronteriza nuestra, radica, no en la presencia de muchos haitianos, sino en la huida, en el éxodo de los dominicanos que residían en la frontera, que debido a la falta de oportunidad en la zona, todos esos jóvenes a lo largo de los últimos 20, 30, 40 años han emigrado hacia el centro del territorio nacional y hacia el este o se han ido al exterior porque no han podido encontrar oportunidades. Ahí no hay universidades de calidad, no hay instituto técnico de calidad, no hay escuela, no hay instituto, no hay colegio de idioma, no hay eso, no hay hospitales que puedan atender las necesidades de salud de la población fronteriza, ¿entiendes? Entonces eso es lo que hemos entendido. Yo he dicho, yo he dicho aquí, que el muro que necesitamos nosotros es el que se está construyendo del otro lado, que lo están construyendo inversionistas dominicanos, porque cada haitiano que consigue del otro lado de la frontera un empleo con el que mantener a su familia, no se arriega a venir aquí a ser objeto de desprecio y todo ese asunto, ¿entiendes? Bueno, yo quiero agregar algo en torno a ese tema. Miren, yo he seguido muy de cerca todas las participaciones del presidente en esta Cumbre de las Américas y yo quiero expresar... Yo quiero decir que yo, con muy poca frecuencia, yo coincido con el presidente. Sí, lo sabemos. Pero cuando tengo que coincidir, coincido, porque... La verdad es que el manejo ha sido impecable. Yo he visto algunas entrevistas, bueno, una entrevista en particular de todas las actividades que ha desarrollado el presidente, que me pareció muy positiva. La forma en que el presidente ha manejado los temas que fue a defender a la Cumbre de las Américas ha sido bastante fuerte con el tema, con la postura de los países que faltan. Mientras Biden llama a la unidad, he visto como el presidente ha refutado diciendo que necesitamos la unidad, pero con la inclusión de estos países que en esta cumbre no se encuentran. Me parece fenomenal que nuestro presidente se pare y le pueda llevar la contraria con razón al presidente Biden, que entiendo que es congruente con la postura que ha mantenido sobre esta coalición de Américas. En ese aspecto yo no estoy de acuerdo con el presidente porque es una cumbre democrática. Es una cumbre de países democráticos y los países excluidos están regidos por dictaduras, pero que han obligado y que encarceran a la gente, lo privan de su libertad y lo obligan a irse al exilio por tiempo indefinido, pura y simplemente por enabular una pancarta que digo yo quiero ser libre o patria y vida en lugar de patria y muerte. Yo en eso no estoy en desacuerdo con Biden y no estoy muy de acuerdo con el presidente Luis Abinader en ese aspecto de su discurso. En lo demás sí estoy de acuerdo y ya lo he expresado aquí esta tarde. Bueno, pero yo... No, y tú estás de acuerdo, eso es un derecho tuyo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que... Porque vivimos en una democracia y tú puedes tener esa opinión y yo puedo tener otra. La política que quiera implementar Estados Unidos con estos países, con los que él encuentra que su política no es congruente con la que ellos exhiben, es una política de Estados Unidos. Nosotros tenemos el derecho de no seguir detrás del rabo de Estados Unidos para tomar decisiones y posturas políticas a nivel de América Latina. Sí, pero eso es otra cosa. Bueno, pero yo creo que está un poco a veces influenciado por ese poderío, por esa presión que ejerce toda la influencia que tiene Estados Unidos en todos los países de América Latina. Creo que a veces tiene mucho que ver con eso. Ahora, el problema tú tienes que tomar en cuenta también, Olga, que los países como nosotros, que tenemos muchísima debilidad en todos los aspectos, la tenemos, porque somos un país pequeño, que somos un país que ni siquiera estamos en la OCDE, ¿entiendes? Porque todavía estamos... Aprobamos una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo basada en tres elementos fundamentales. Y todavía no le hemos... Hace cuántos años? Una década y dos años más. 12 años, ¿no? Y todavía no le hemos podido poner en ejecución. Tenemos una ley de protección del agua, un código de agua, en un país donde el 90%, una parte importante del agua que cae de la lluvia... Se pierde. Se pierde en el mar. Y todavía tenga vetado por el Congreso. Entonces, un país con tantas debilidades tiene que cuidar sus buenas relaciones. Y Estados Unidos es nuestro principal aliado. Yo no soy un seguidor. Yo no soy de la gente que entiende que la democracia americana es la democracia perfecta. Yo pienso que la democracia perfecta son los de los países nórdicos, donde hay un sistema de seguridad, que todo el mundo tiene acceso seguro a todos los servicios públicos, como transporte, salud, educación y todas esas cosas. En los Estados Unidos hay cada día un mayor número de pobres, a pesar de que es la ciudad más industrializada del mundo. Es una economía... Estados Unidos y China tienen el 42% del PIB del mundo. Y Estados Unidos es dos veces... El tamaño de la economía de los Estados Unidos es casi dos veces que el tamaño de la economía china, que es la segunda. ¿Entiendes? Entonces, yo... Y en ese país hay todavía gente, lo que se llama los homeless, la gente que no tiene dónde vivir. Y en California se están viendo escenas de gente que ha encarecido tanto por la inflación y por los impuestos y por la protección industrial y toda esa... O por la falta... O no, por el exceso de regulación. Que la gente ha perdido empleo y la gente está durmiendo en su propio carro y en... ¿Cómo se llama? Y en... Eso que tú armas... En campamentos. En campamentos, en las aceras de las calles. Eso era inconcebible de pensarlo hace 10 años en los Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos es un país que va en retroceso. La droga, la violencia, todas esas cosas son el día a día en los Estados Unidos. Es una cosa incontrolable. Entonces, yo no estoy de acuerdo con todo lo que pasa en los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que este país está en la obligación de preservar los niveles de relación que tenemos con los Estados Unidos porque son nuestro principal aliado. Yo le voy a hacer una analogía con eso. Y compartimos también muchos principios basados en la libertad, en la cristiandad, que son nuestros orígenes. Yo le voy a hacer una analogía con eso. Eso es como tener un buen amigo a quien uno quiere mucho y que sabe que ha estado ahí en buenos momentos, en malos momentos, pero que uno no tenga la suficiente confianza y el carácter de decirle cuando ese amigo esté equivocado. Yo creo que el hecho de que el presidente vaya a la cumbre y exprese sus puntos de esa manera me hace sentir que no le va a faltar el pulso para defender cosas en las que nosotros creemos como país, que es su agenda, que no tiene que ser completamente genuflexo como muchas veces lucen algunos presidentes ante las políticas de Estados Unidos. Eso me gustó. Me gustó la forma en que se manejó este asunto con la reunión de Ariel Henry. Siempre he criticado el tema de la comunicación de este gobierno, que me parece fatal y no suelo ser muy determinista en mis expresiones, pero yo creo que es justo calificarla de esa forma. Me parece un desastre completo. Sin embargo, la forma en que se manejó este asunto con el tema del comunicado, la postura del presidente ante un tema tan delicado, porque vamos a recordar que esto no es fortuito. Todos sabemos ese sentimiento nacionalista y también en el antihaitiano que hay que manejar con mucha frecuencia y creo que la forma en que se manejó en esta situación... Pero déjame aclarar algo, porque yo no quiero que quede en duda de eso. El hecho de que yo no esté de acuerdo con la posición del presidente con relación a los excluidos de esa conferencia cumbre, no significa que yo desconozca el derecho del presidente a expresar su sentimiento sobre esa exclusión. Claro. ¿Entiendes? Esas son dos cosas diferentes. Yo no tengo... Yo lo que quiero decir es que la posición del presidente Biden defiende principios democráticos que esos países no observan, aunque la propia Estados Unidos a lo largo de su historia se haya alejado de los principios que enarbola a los propios Estados Unidos. Eso lo sabemos. No hay hipocresía, pero es un juego de poder, desgraciadamente es un juego de poder. Bueno, y para finalizar, me gustó también en el discurso que dio el presidente la tarde de hoy, me gustó la forma en que se plantó para pedirle a la comunidad internacional una vez más, siendo congruente con el discurso que ha articulado en este gobierno, en esta gestión de dos años, en torno al tema haitiano. Y la reciente actitud pasiva, o más pasiva aún de la comunidad internacional ante este tema. También tocó el tema sobre la deficiencia que existe en este momento, el poco apoyo que existe en este momento de los países que tienen en su poder, pues que tienen la capacidad de tener petróleo y la poca ayuda que se ha visto con los países que no tenemos esa facilidad. El impacto que esto ha tenido en la economía de estos países, a sabiendo a estos países que pueden ayudar, de que pueden hacerlo y no lo hacen. Mira, déjame darte un dato histórico. El aumento de los precios del petróleo en 1972, como resultado de la guerra del Yom Kippur, que los países productores de la OPEP, incluyendo Venezuela, incluyendo Ecuador, que es miembro de la OPEP, no México, que no es miembro de la OPEP. Se fue planteada como una reivindicación de los recursos naturales de los países que poseían ese recurso. Sin embargo, esa reivindicación de ese recurso natural que poseen muy pocos países organizados dentro de los petróleo, provocó el deterioro mayor que ha existido en esa época, de los países que no han podido, exportadores de materias primas y productos agrícolas, como son la República Dominicana, exportador de azúcar, exportador de cacao, de café, en esa época, hoy exportamos otras cosas también, afortunadamente. Pero de manera porque yo te voy a decir, la diferencia que existe entre norte y sur, el hemisferio norte y sur, se dan con igual crudeza en las relaciones sur-sur. Y esa es la gran discusión que deberíamos decir. Cuando los países como Venezuela y países como otros países del tercer mundo, poseedores de ese recurso, reclaman la solidaridad del resto de los países del tercer mundo en en la lucha contra la desigualdad que existe entre el norte y el sur, yo creo que a veces es una burla porque esas diferencias se dan de igual medida y a veces de manera más pronunciada en las relaciones sur-sur. Y lo tenemos el precio del petróleo, lo que nos está costando hoy el día el precio del petróleo. La mayor parte del petróleo que se comercializa no viene de los países industrializados. Una gran parte de ellos viene de los países del tercer mundo. Pero el presidente hacía referencia al apoyo. Él señalaba que la situación tiene un impacto muy fuerte en la economía de los países pequeños que no cuentan con hidrocarburos. Y él, por ejemplo, citaba que en los años 80, el Acuerdo de San José entre México y Venezuela y después Petrocaribe, hasta el 2014, ayudaba financiando y con precios especiales para mitigar las alzas de petróleo en esas épocas, que es un modelo que podría replicarse, que sin embargo hasta ahora no se ha dado. Y no solo con el tema de hidrocarburos, sino que los gobiernos de América Latina se han visto en la necesidad de tener que subsidiar alimentos, fertilizantes, el mismo combustible. Y eso está representando un impacto muy fuerte en las arcas del Estado. La eliminación de Petrocaribe ha liberado a la República Dominicana de una de sus cadenas en el ámbito del comercio internacional. Y esa es una discusión... Pero él lo citaba en otro contexto, sino en el tema de la cooperación. Bueno, pero hay otra forma de cooperación, que no son necesariamente eso, porque eso era una deuda, una deuda contratada a largo plazo y quizás en términos similares a los de los organismos multilaterales, pero no era tampoco una sesión. Lo que sí hay una sesión, que es prácticamente un regalo, es decir, las relaciones que existen en el petróleo entre Cuba y Venezuela, pero ese es otro tema. Vamos a hacer una breve pausa... Sí, así es. ...y para venir con el invitado de David Vázquez hoy, que es una persona que tiene informaciones muy importantes para darnos a todos nosotros, porque siempre se puede. Eso es lo que a veces olvidamos, cuando las cosas se pueden difícil. Y nuestro invitado de hoy va a darle... decisiones y cátedras sobre la importancia de tener decisiones cuando se necesita de ello ante momentos muy difíciles en la vida.